Música Está Betancourt por la pista número 2 Por la pista número 1 Está Maciel por la pista número 2 En la final de la C-H-Libre 1 ¿Qué tal el campeonato? ¿Petronic te perdió en la semifinal? ¿O Maciel? Suma estos puntos ¿Petronic te perdió en la semifinal? ¿Qué tal el campeonato?